de la iglesia evangélica de Maranqueles de Agua Viva de allá de Por en Mississippi reciban los saludos y también de parte de la pastora Araceli Rosas, amén soy la presidenta de estos jóvenes, amén Dios y gracias por este privilegio que me dan, amén y toda la honra y la gloria sea para el Señor nosotros tenemos unos cantos, aleluya dedicados al Señor primeramente aleluya y espero que ustedes se gocen gloria a Dios este, por último el aleluya pues así vamos a entonar este canto hermanos aleluya y si nos pueden acompañar con sus palmas gloria a Dios porque tú eres mi roca y mi fortaleza gloria a Dios gloria a Dios aleluya cantaré cantaré ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!